Voy a apostar que el negocio ya lo hicieron, funciona o no funciona el Tren Maya, lo termine o no lo termine, el negocio real ya lo hicieron, que es el saqueo de las maderas preciosas. Maderas de sangre se llama el reportaje, aquí lo leímos y hace este análisis de qué tipo de maderas, cuánto puede llegar a costar cada árbol que derribaron y que de verdad es como si hubieran descubierto, fíjense de qué nivel es el saqueo, es como si hubieran descubierto una mina de diamantes y lo que hicieron fue saquearla. Con el pretexto del Tren Maya. Y bueno, ahí vemos que cuando toman la decisión de pronto, porque había un tramo, este tramo, el tramo 5, el tramo 5 iba a ir sobre la carretera. De hecho, muchos ciudadanos de esta zona me hicieron llegar videos desde el inicio de cuando comenzaron a sembrar las columnas para hacer el segundo piso y pasar el tren de forma aérea sobre la carretera de Cancún a Tulum. De pronto tomó la decisión de desviarlo y se metieron a la selva, que es cuando empezó el desmadre, ni siquiera estaba contemplado, pero se metieron a la selva y es donde había las maderas más caras. Y finalmente siempre he sostenido que yo creo que a López Obrador le vale madre el tren. De hecho, gran porcentaje, fíjense bien, gran porcentaje de este proyecto del tren no es nuevo. Lo único que están haciendo es rehabilitando vías que ya existen. Es decir, en la gran mayoría de los tramos el tren ya estaba. Lo único que están haciendo es cambiar vías y los durmientes y habilitar un tren de pasajeros que no había. Eso sí, desaparecieron las grandes vías. Ayer era para transportar más todo este tema de la fibra que se comercializaba hace un siglo en esta región de la península de Yucatán. Pero entonces López Obrador, ¿qué buscaba en esto? ¿Maderas? ¿Hacer el negocio con las maderas? ¿Quién nos ha dicho dónde están las maderas? ¿Por qué el gobierno jamás ha mencionado dónde quedaron las maderas? ¿Cuál es el destino de todas las maderas que derrumbaron? O sea, solamente por un reportaje que alcanzamos a encontrar y porque su servidor ha hecho video y algunos otros lo hemos comentado en redes sociales. Pero la verdad es que de manera oficial, nadie sabe dónde demonios están las maderas. Y son millones de árboles los que cortaron. No miles, millones de árboles. Yo en este reportaje que hicimos logramos encontrar que había árboles que cuestan arriba del millón de pesos. O sea, un árbol, un solo árbol. Imagínense si talan 100 árboles son 100 millones de pesos. Una fortuna que han hecho. ¿Quién saqueó las maderas? Solamente tenemos una sola imagen de los trailers formados en la frontera sur para de ahí ser embarcados. Un negocio que fíjense interesante. Un negocio es impresionante. Pero este es un negocio que hace bastantes siglos atrás era el negocio de esta región. El país, el hoy país, antes colonia de Inglaterra Belice, era una franja muy especial que reclama Guatemala, pero que México se supone que era el propietario de esta región y siempre ha estado esta controversia. Pero bueno, fue un territorio que se cedió finalmente, pero que era utilizado por la corona inglesa para la obtención de maderas. El Belice tiene como origen esto. La tala y aprovechamiento de estas maderas que se iban a Europa. Maderas preciosas. Y mucho tiempo fue el auge financiero de esta zona hasta que apareció el plástico. Hasta que aparecieron los nuevos materiales de construcción y entonces cambió. Cambió la geografía del negocio, pero durante muchos años fue. Y me llama la atención que López Obrador de la noche a la mañana regresó a un negocio que se dejó de hacer hace años. Que era la explotación de la selva para la venta de las maderas preciosas. Y que me digan que no es cierto. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las maderas de los millones de árboles que talaron? Ese es el propósito real del Tren Maya. Haber saqueado la selva. Aprovechar el periodo que gobernaron. Miren, sabiendo que tardo temprano, porque además son unos cabrones. Número uno, a nivel mundial hay estudios serios que dicen que los trenes no son un negocio. Que los trenes son una necesidad y por eso los subsidia el gobierno. Y esto incluye los trenes de Europa. Los trenes de Japón. Las empresas ferroviarias reportan pérdidas. Y están en los países por una necesidad de transporte. Y entonces pues necesitan un apoyo, una ayuda, patrocinadores. Negociar otro tipo de cosas pues para que puedan subsistir estas empresas. Cambiar su tipo de tecnología como todos los trenes de Amsterdam que ya pasaron a ser eléctricos. Bueno, de Holanda, perdón. Pero López Obrador sabe que no va a ser un negocio. De hecho, la gran mayoría apuesta que ni siquiera va a terminar. O sea, va a terminar un tramo y donde ya estaban las vías. No el proyecto completo. Ellos mismos al inicio dijeron que no, que no iba a ser un negocio al principio. Que iba a tardar en despegar como negocio. Pues es obvio. El flujo, el flujo no es así. O sea, a Cancún llegan en avión toneladas de turistas todos los días y se van. Tienen más posibilidades de tener éxito el aeropuerto de Tulum que el tren Maya. El extranjero no viene para estar paseando en la selva en un tren. El extranjero viene a ponerse hasta el... Bueno, agarrar la fiesta en nuestros destinos turísticos de esta zona. Esa es la realidad. No nos engañemos. Y si López Obrador entonces sabe que el tren no va a funcionar. Qué buen pretexto le buscó dárselo a la Sedena para un sistema de pensiones. Les ha vendido la idea de que todos los pensionados del ejército van a poder recibir este apoyo financiero a través de comercializar el Tren Maya. Una verdad, una mentira terrible. No les va a alcanzar nunca para pensionar a los... O sea, con todo respeto. A lo mejor, no sé, en 30 años que se convierte en un buen negocio. Y más con todos los fraccionamientos que están sembrando y todos los desarrollos inmobiliarios de los propios socios de López Obrador que se están aprovechando por donde pasa el tren. No dijo que sea... Que no sea un momento para que muchos sí encuentren trabajo. Sí, va a haber trabajo. Va a haber quienes trabajan en las terminales limpiando de taquilleros. Saquilleros. Seguramente va a haber trabajo. Pero tampoco significa que va a impactar regionalmente como trabajo. ¿Cuántos trabajos te puede generar un tren? Con todo respeto, el tren lleva siglos en la humanidad. Y el tren es el trabajo solitario de unos cuantos. Dos pendejos en cada terminal y 20 montados en un tren. Con eso funciona el tren. Te genera más empleo un hotel todo incluido a orilla de la playa que el tren Maya. Sin duda. Y entonces si no es un negocio, si no lo iba a terminar, ¿para qué demonios lo hizo? Bueno. Para financiarse, sin duda. Para financiar su fortuna personal, la de aquellos que lo rodearon, para sacar el dinero que van a necesitar para la campaña presidencial en el 2024 y todas aquellas campañas que van a financiar. Y finalmente le sirve como un gran discurso. Porque sin duda van a vender las fotos de los trenes modernos, de este tramo que esté funcionando, aunque no funcione el completo, solo funcione un pedacito y vaya vacío. Ese día van a trepar a todo mundo, así como hicieron con el aeropuerto, que hasta parecía tianguis el día de la inauguración. Y bueno, le va a servir para el discurso. Hay miles de mexicanos que todavía creen en López Obrador y, por ejemplo, hay miles de mexicanos que tienen una condición muy difícil en su economía personal que quizá la preparación no les permite tener una disertación más atinada de lo que de verdad está ocurriendo con el país. López Obrador lo ha dicho. Se aprovecha de los pobres porque esto le garantiza votos. Él lo dijo en una mañanera. Ellos de verdad que creen ciegamente en López Obrador porque les dan programas, porque se tiran la mano, porque la verdad está destruyendo este segmento de la sociedad que se está volviendo un parásito. Y de pronto, pero bueno, pues el hambre también es canija. Y si los empobreces a propósito y no les das medios de subsistencia y lo único que haces es aventarles migajas y limosna a través de estas tarjetas, pues no les queda de otra. O la agarran o se mueren de hambre. Pues esa es la realidad. Muchos de estos son los primeros que defienden los proyectos de López Obrador. ¿Cuándo demonios se va a subir alguien que tenga un programa de estos? Porque es la única oportunidad que tiene para comer. ¿Cuándo demonios va a tener para comprar un boleto de avión y viajar en el aeropuerto de Santa Lucía? Jamás. Pero si usted platica con uno de ellos, defienden el aeropuerto como si fuera de ellos. ¿Por qué López Obrador se los dice así en el discurso? Es el aeropuerto del pueblo. Porque ahora resulta que hay el aeropuerto de los ricos y el aeropuerto de los pobres. Pobres que jamás van a subirse por los costos de las aerolíneas, con todo respeto. Bueno, lo mismo va a pasar con este tren Maya. Va a ser un tren con altos costos en su boletaje. No es un tren popular. No es un tren como los de hace 50 años en los que había tercera clase, segunda clase, primera clase, pullman y camarotes. No, no. Va a ser un tren con una clase específica que va a tener un alto costo en su boleto. Y que, miren, ellos han aprovechado y cada vez que hacen discursos para referirse al desarrollo que va a impulsar el Tren Maya, hablan de lo abandonadas que están las poblaciones o los núcleos sociales que habitan ahí, a las afueras de Cancún. La verdad es que en la Riviera Maya apenas se sale uno de la carretera y estas comunidades no tienen agua, no tienen luz, viven en chocitas. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué tan jodidos con un desarrollo tan importante? No les van a solucionar con el Tren Maya, pese a que ese ha sido el discurso de López Obrador, que el Tren Maya va a rescatar la zona y que va a impulsar la economía para que todos estos que viven tan precariamente... Apenas vi el documental que hicieron en Canal 11 para vender el Tren Maya. Por cierto, lo conduce Mónica Garza, una comunicadora de TV Azteca que es la que hace la conducción de este documental del Tren Maya. Y de verdad que esa es la base de la justificación que hacen para el Tren Maya. Decir que todas estas personas que viven en una condición tan precaria van a salir adelante gracias al Tren Maya. Y esto es una gran mentira. Lo único que va a pasar es que va a pasar este Tren Maya después de que ya destruyó la selva, después de que ha causado un daño ecológico, después de que inclusive obligaron a muchas de estas viviendas a derrumbarlas para el derecho de vía, que les han comprado los terrenos de verdad... Bueno, sale más caro un cartón de cervezas que el metro cuadrado a como les pagaron el metro cuadrado de selva. Y ya me imagino la imagen de nuestros turistas que sin duda van a llegar y se van a subir al Tren Maya. Ya me imagino la imagen tomándoles fotografías desde los ventanales gigantescos a estos núcleos suburbanos que están en la Riviera Maya que van a continuar así de jodidos y que lo único que van a hacer es adornar el paisaje para aquellos extranjeros que vienen buscando esta pintoresca imagen del México que no cambió López Obrador. Finalmente van a seguir igual. Lo único que va a cambiar en ellos, les voy a decir que es que hoy van a tener un tren que van a ver pasar todos los días, al que jamás se van a subir, al que jamás les van a dejar subirse a vender chicles y que pues finalmente no les va a dejar nada más que contaminación. Bueno, pues los activistas celebran esto, hay un comunicado que está emitiendo las organizaciones, me da mucho gusto, la verdad que me da mucho gusto lo que ocurrió, esto es una buena noticia, hay una frase que me encantó, esto que vemos en imagen es la cicatriz que estará de por vida en el pulmón más importante del sur de México, la cicatriz del pulmón, la cicatriz permanente del pulmón más importante del sur de México y esa cicatriz se la causó López Obrador. Vamos a ver entonces si respetan, vamos a ver si respetan esta suspensión definitiva, vamos a ver porque bueno, quienes están construyendo recuerden son los militares, aunque están subcontratando empresas, pero al final de cuentas está la presencia militar y recordemos que existe esta idea que tiene López Obrador de que decretar que las obras son de interés nacional les permite a ellos hacer lo que se les venga en gana y bueno, utilizar la fuerza pública para continuar. Ya lo ha hecho, yo de verdad espero que esto sí provoque un paro total, una suspensión definitiva, yo creo que va a alentar a las organizaciones, se están convocando para movilizarse y en una de esas sí van a lograr una presión importante. Ya para finalizar, solamente quiero decirles que no terminó ahí, el colectivo también hizo un comunicado muy fuerte porque acusa al gobierno de López Obrador de responder con mentiras al secretario de cooperación ambiental del TEMEC. Resulta que el gobierno federal recibió la visita de este secretario de la cooperación ambiental del TEMEC porque venían a revisar lo del Tren Maya. El gobierno federal, Fonatur, se encargaron de estar diciendo mentiras, trataron de engañarlo, pero pues miren, son personas que también saben a lo que vienen, ven lo que está ocurriendo y finalmente los colectivos emitieron este comunicado donde van desmenuzando mentira por mentira que sostuvo el gobierno federal sobre lo que cuestionó este secretario de la cooperación ambiental. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a López Obrador ya lo están vigilando no solamente los colectivos mexicanos, las organizaciones sociales, no. Ya empiezan a involucrarse mecanismos internacionales que sí tienen injerencia como este secretario de cooperación ambiental del TEMEC porque tenemos un acuerdo, porque México firmó una agenda, porque hay ciertos compromisos que como nación se han adquirido y que el TEMEC no solamente se trata de un asunto de aranceles y libre comercio, se trata de mucho más allá, de fundamentos de ley, de derechos de laborales, derechos sindicales, de respeto al tema ambiental. O sea, el TEMEC tiene como injerencia este tipo de cosas y ya le cayeron a López Obrador para supervisarlo. Así que sí, sí, sí está, sí está generando más ruido del que, del que debió haber sido. Era una obra que pudo haberla hecho armonizada. Yo jamás escuché en los, en los activistas una negatividad. De hecho, yo estoy a favor del tren. Yo estoy a favor del tren. Lo he dicho aquí miles de veces. Yo estoy a favor del tren. Me gustaría ver este país completamente lleno de bebidas y comunicado por tren. Soy fanático del tren. Yo colecciono trenes. Ya les confieso eso. Yo colecciono trenes. Tengo trenesitos de control remoto. Me gustan los trenes. Amo los trenes. Viajaba yo en tren y cuando tengo la oportunidad de ir a algún lugar siempre me subo al tren. O sea, al metro. Pero, me gustan los trenes. No estoy, no estoy en contra. Hay muchos de estos colectivos. La gran mayoría lo dijo. No nos oponemos. Lo que nos oponemos es que estén haciendo una obra sin sentido, sin los estudios y dándole la madre a algo que va a ser imposible de recuperar. Pero regreso a la pregunta del inicio. ¿Lo habrá hecho a propósito? ¿Fue un pretexto perfecto para saquear la selva? No. No. Gracias por ver el video.